Hola amigos, soy Jack Levy. Tuve la suerte de estar 10 días afuera y después de una batalla contra todos de más de 12 años, en la cual yo tuve que renunciar a mi nacionalidad peruana manteniendo a la francesa para tener mayor protección en el Perú, mientras vive en el Perú, yo sigo en los juicios que mi hermana ha entablado finalmente al Estado peruano hasta que esto se resuelva. Después, Dios mediante, yo creo que ya merezco si todo termina un largo descanso del Perú. Es decir, si Dios quiere, mi realidad ha sido muy mala en los 12 últimos años, así como la de toda mi familia, y verdaderamente muchos se han encargado de que no la pasemos muy bien, sin embargo, no hemos huido, nos hemos quedado. Y hemos luchado todos los días, mismo si nos amenazaron por meternos presos, mismo si toda la presa estuvo contra nosotros, etc. Nosotros no hemos callado, no hemos dejado de pelear, y sí tenemos las expectativas muy claras de que esto pronto terminará positivamente y Dios mediante al nivel armonioso que corresponde. Después de eso, repito yo, tengo muy claro con mi familia que nos merecemos un descanso en la realidad local. Tuve la oportunidad de salir 10 días y verdaderamente muy triste regresar a ver este Perú que todo el mundo habla económicamente, está en apogeo, pero los valores están muy disminuidos y salen las autoridades a hablar en televisión y después de pocas horas se ve que son mentiras o que han sido mal informados y no pasa nada con la impunidad. Me refiero específicamente a la operación libertad y cómo se le miente a toda la población y cómo se maltrata a la gente que verdaderamente pone sus vidas. compran chalecos que no sirven porque algún fascineroso hizo un negocio. También no les dan alimento porque otro fascineroso hizo un negocio. y así sucesivamente. ¿Y qué dice la Contraloría? ¿Nada? Y en fin. ¿Es adrede que se hace todo esto? ¿Esa es nuestra realidad? La realidad es que en otro país es igual como me dicen muchos. Yo no veo eso. Yo veo que en otros países estos escándalos tendrían consecuencias muy serias. pero la realidad es que no estamos dando el ejemplo que corresponde a las futuras generaciones y las autoridades no merecen el respeto que deberían tener. Por lo menos no el mío. No con esas actitudes, no con esas acciones. asumo que debe ser que cualquier persona con un poco de criterio debe pensar que no se puede quedar callado, que debe tomar acción y yo invoco a un pueblo que está sumiso, que no participa, que cree que no puede pasar nada mejor a que cada uno ponga su granito de arena para que estas cosas dejen de suceder. Medios de difusión, autoridades relacionadas con estas otras. y a eso les puedo decir, por más que el jefe de órdenes los subalternos tienen que decir yo no bailo con esas cosas que no estoy de acuerdo. Yo pongo mi cargo a disposición, pero yo no participo de esas atrocidades, de esas barbaridades. cada uno cada uno se puede oponer decentemente, no alborotadamente. Es seguramente por eso que los rangos de felicidad que existe en la sociedad peruana son muy bajos porque el nivel de valor interno que maneja cada persona es muy escaso. Pero si yo veo que la población en general se va a la iglesia los domingos, ¿no es entonces que deberían de tener los valores muy altos? veo pues que la población en el Perú es fervorosa. Y entonces ¿por qué los rangos de felicidad son tan reducidos en comparación al resto del mundo, del planeta? Y uno sale del Perú y los mismos peruanos te dicen ten cuidado que en el Perú la sociedad es traicionera e hipócrita. ¿Pero ese es saludable? ¿Qué dice de una persona que es acomodada que se acomoda y que pone poses que es fingida? Bueno las autoridades que son quienes tienen que dar el ejemplo los periodistas que dan la cara a la televisión por ejemplo una hora todos los días deberían no tener dos discursos sino uno solo y no tener agendas ocultas ser transparentes eso ayuda y los dueños de los medios y los accionistas deberían de estar exigiendo otras cosas bueno estoy hablando de una sociedad seguramente del futuro porque en el presente todavía eso no existe buen día que se no no Gracias.